Música ¿Podría decirnos qué potencial ve usted de cooperación de Living Love Territorios del Mañana con la iniciativa de Living Love Mexicana que puede presentar el día de hoy? Para mí las potencialidades son muchas posibilidades. Yo he visto ahora en México proyectos de Living Love, de lugares concretos de innovación, innovación abierta, innovación de ruptura, que son muy fuertes. En Francia tenemos otros Living Love, en Europa son muchos Living Love hoy. Todo el mundo de mañana será un mundo de reflexión sobre el futuro, de reflexión sobre la innovación, de reflexión sobre los lugares donde las personas pueden vederse, pueden discutir, por ejemplo, a nivel de las empresas, del uso de las empresas, a nivel de la sociedad civil, a nivel del desarrollo de los territorios, a nivel también de las investigadores, de las universidades. Todo este mundo, toda esta gente, hoy debe vederse. La innovación no es a nivel de las instituciones, la innovación no es solo de las grandes empresas, la innovación es en la calle con la gente, con la gente que tenga que comprender mejor los desafíos del futuro. Es el caso en Francia, en una parte de Europa, es el caso mucho de la historia en México. La innovación no es solo de las empresas,